hola qué tal buenos días hoy tenemos un grupo grande de trabajo tenemos dos pequeños grupos y vamos a hacer un trabajo siempre enfatizando en la velocidad de forma primaria y después acciones con balón técnicas el primer ejercicio que empezamos con velocidad este desplazamiento de 15 metros y desplazamiento retorno de espalda vamos a hacer cinco veces cada grupo vamos a utilizar el día de hoy sólo esa banderola otra lateral aproximadamente a 15 metros y otra en el fondo prácticamente es un triángulo lo mismo en este lado ahí está una banderola ahí está la otra aquí está la otra y aquí está la tercera vamos a hacer múltiples repeticiones ejercicios de condición física primero con velocidad sin balón y después hacemos acciones técnicas con la pelota siempre hago ejercicios sin balón utilizando estas tres banderolas y es el primer desplazamiento que era frontal hacia la que está ahí ahora agrego desplazamiento frontal y lateral a la segunda banderola lo mismo hace el otro grupo frontal lateral vamos a hacer tres repeticiones siempre la velocidad por lo menos mi percepción y tengo entendido que si debería ser se hace al inicio del entrenamiento si no se hace al inicio y se hace al final o en medio ya no es velocidad sino otra capacidad física que está desarrollando tenemos un grupo amplio pero cuando tenemos un grupo amplio tenemos que ser muy cuidadosos con los ejercicios que hacemos con la intensidad que trabajamos y con la cantidad de repeticiones y variabilidad porque al tener un grupo grande si no tenemos las opciones correctas se nos queda sin trabajar porque las pausas de descanso son muy elevadas entonces tenemos que tomar en cuenta eso para hacer una buena sesión de entrenamiento vamos a hacer ejercicio más de velocidad y después vamos con balón las variantes que podemos hacer sólo con esas tres banderolas son muchos en este ejercicio uno más velocidad profundo hasta la banderola que está más largo aproximadamente 30 metros y de esa a la tercera banderola espaldas vamos a hacer 34 desplazamiento de velocidad al máximo llegamos a la banderola y hacemos espalda siempre meto entrenamientos acciones o ejercicios de espalda porque son excelentes para tener a trabajar el cerebro de forma mera siempre puedes buscando alternativas de máxima exigencia y de estímulos a los que están corriendo a los que están entrenando a partir de aquí voy a hacer ejercicios con balón recuerde que yo lo que hago es darle variantes opciones y alternativas que tiene que utilizarla si les parecen cómodas y les parecen bien y crear otras que estén acorde a sus necesidades o utilizar las mismas pero cambiar la cantidad de repeticiones o el tiempo de ejecución de acuerdo al grupo de personas o niños que está trabajando ya había hecho una secuencia una serie de acciones en velocidad que pueden ser más pueden ser menos de los intereses de ustedes tengo esas tres banderolas repito más o menos a 15 metros tenemos la otra más o menos 15 18 metros y la tercera que está aquí en este ejercicio desplazamiento en velocidad doy vuelta a la banderola y cuando doy vuelta recibo el balón y lo oriento hacia la segunda banderola pero si la afirmamos desplazamiento recibo la pelota y la llevo hacia la segunda banderola dando fluidez al ejercicio todos están trabajando en pocas pausas de descanso porque el ejercicio está fluyendo estoy utilizando cuatro balones por grupo evidentemente al atleta futbolista no le gusta hacer la condición física pura entonces tenemos que engancharlos con ejercicios físico técnicos ejercicios que hagan la parte física esa velocidad fuerza potencia resistencia etcétera pero incorporándoles el uso del balón se vuelve más atractivo y cuestionan menos menos el entrenamiento cuando utilizamos balón observamos la fluidez velocidad control orientado y llevo el balón a la segunda banderola hacemos otra variante en esta variante tengo dos tres personas en esta banderola en la número tres hago desplazamiento recibo el pase y en la y de aquí se la doy al que está en la tercera fila estos reciben el balón y lo llevan observamos desplazamiento recibo el pase la controlo y la doy al de la tercera fila este recibe y la lleva puede ser de primera intención o puede ser parar la pelota y después entregarla lo importante es que hay una secuencia de pases y desplazamientos y que tenga fluidez y que se parezca mucho a una acción de jugar bien el balón lo doy y el que está en la otra banderola lo lleva y va a la fila esto nos permite hacerlo porque como tenemos una buena cantidad de jugadores en cada estación la fluidez del trabajo es especial es particular se desarrolla bien la química y la exigencia es alta el tiempo de descanso el espacio que ellos están esperando por salir pase pase control orientado y la llevo utilizamos dos banderolas pase control pase recibo y me voy ahora voy a hacerla similar pero con una pared hacemos otra variante como pueden ver la fluidez del trabajo a pesar de que hay una gran cantidad la hacemos cómoda en este ejercicio con esta variante siempre buscamos la cohesión en el trabajo observamos aquí desplazamiento recibo la proteína no sólo voy a dar la pelota sino que una pared uno dos tres recibe uno dos y para el mismo ejercicio anterior sólo que ahora con pared uno devuelve dos siempre enfatizando que el pase sea por el piso en esta otra variante ya no va a tener en esta banderola sino dándole amplitud en la banderola que está más lejos observamos el desplazamiento me desplazo voy a recibir acá recibo y voy a orientar hacia la banderola que está más lejos y voy a hacer la pared de acá pared el que recibe se desplaza en velocidad al punto inicial salimos observamos me abro recibo el pase genero amplitud porque es un pase hacia el costado hago pared velocidad y el que recibe lleva la pelota fluidez en el ejercicio controles orientados desplazamientos anticipaciones desmarques calidad en ejecución tratamos de jugar a ras de piso y hacer las secuencias a la mayor velocidad posible lo mismo en el otro lado desplazamiento control orientado pared desplazamiento y acciones en velocidad todas son acciones que se hacen en el juego buscamos mejorar la parte física la parte técnica pero con situaciones reales que puedes desarrollar en el juego observemos otra variante en esta banderola que es la que está en la que casi no hemos trabajado voy a tener a una persona fija sale el ejercicio recibo doy el pase pero ahora no me la van a devolver rodeo a mi compañero me da el pase y hago pared con la tercera banderola observemos lentamente aquí me desplazo recibo la pelota conduzco aquí no voy a una pared sino que doy el pase rodeo a mi compañero recibo la pelota y hago pared con la tercera banderola uno, dos, tres observamos velocidad recibo la pelota pared uno, dos, tres desplazamiento en velocidad desmarque recibo y oriento conduzco pase rodeo a mi compañero que es un trabajo de mayor exigencia y hago la pared en la última banderola como pueden ver podemos hacer múltiples variantes múltiples ejercicios enfatizados en la mejora de la condición física en la mejora de ciertos elementos técnicos como el control y el pase pero en secuencias que van a hacer en el juego ustedes pueden crear más yo siempre hago mis videos en el sentido que el que lo está viendo cree otras alternativas a partir de aquí quizás hasta mejores de las que yo hago gracias por ver mis videos los solicito siempre pues que compartan que le den me gusta que se conviertan en seguidores tanto en tiktok que sean suscriptores en youtube tenemos algún tiempo haciendo videos y tratamos de darle alternativas a la gente que viene iniciando o que tiene sus proyectos deportivos para que mejore el nivel físico y el nivel técnico de su equipo gracias por ver gracias por sus comentarios vamos a hacer una comunidad en tiktok espero que nos puedan seguir compartan el canal para que más gente nos pueda ver y tengamos la motivación de seguir trabajando gracias